Estados Unidos lanza fuerte advertencia al régimen de Cuba se intenta interferir en las elecciones del 2024. Fuerte advertencia dice, déjame ver. ...del exilio cubano aquí en Miami. Están llamando a la creación ya de un gran jurado federal que investigue esta interferencia. Estados Unidos aseguró que no va a tolerar ningún intento de interferencia extranjera en las elecciones en este país en respuesta a nuevas acusaciones del régimen cubano a Washington. Hemos dejado en claro a los adversarios extranjeros que no toleraremos ningún esfuerzo por interferir en nuestras elecciones. La inclusión de Cuba en la evaluación de la comunidad de inteligencia sobre amenazas extranjeras a las elecciones de Estados Unidos es el resultado de que el gobierno cubano apuntara a candidatos en el sur de la Florida que querían mantener las sanciones estadounidenses contra Cuba, afirmó un funcionario del departamento de estado a Martín Noticias. Me ha indicado que yo, María Salazar y también Mario Díaz-Ballard fueron los que ellos estaban tratando de atacar porque somos enemigos de Cuba, del régimen cubano. Así que para mí es un honor que me están atacando de esa manera, ese régimen. Yo soy su enemigo. La respuesta del funcionario del departamento de estado a Martín Noticias se da después de que el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla afirmara en la red social X que La Habana no interfería en asuntos internos de otros países y acusara a Washington de que no podía decir lo mismo porque según Rodríguez Parrilla su injerencia en la mayoría de los países del mundo y su manipulación política mediática de procesos electorales están bien documentados. A esta acusación el funcionario del departamento de estado respondió además que confiamos en la seguridad e integridad del proceso electoral estadounidense que seguirán trabajando con aliados y socios internacionales para exponer y contrarrestar la interferencia electoral, compartir fuentes y análisis y comprender mejor las tendencias así como implementar las mejores prácticas en defensa de las elecciones en Estados Unidos. Pero lo más importante en este momento ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Se ha dicho específicamente que están tratando de manipular la prensa, redes sociales, que den nombres, que digan quiénes, que hagan audiencias, que sean específicos, simplemente decir que algo genérico de que no se va a permitir no es suficiente. La Fundación Empire América específicamente requiere que den nombres y apellidos y que salgan a la luz. Bueno, está muy bueno el reportaje entero, veanlo, no podemos ponerlo entero aquí, pero está muy bueno. Yo me sumo a esta a esta reclamación. Está bueno que digan sí, sí, vamos a tratar de que no interfieran, vamos a hacer todo lo posible. Ese análisis de inteligencia de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos expone textualmente que la forma, una de las formas en las que están intentando interferir. Es establecer vínculos, enlaces, contactos y pagos a personas que en los medios de prensa de Miami habitualmente son críticos hacia los Estados Unidos, hacia el embargo, son más tolerantes con la dictadura, son más de izquierda, son más zurdito. Bueno, obvio, obvio, no van a ir a comprar a Otahola o a Ultras directamente. No, mira, mejor compramos a este que publicó este artículo, que siempre están buscando ser balanceados, se balancean tanto que se caen para cualquier parte. Ahí están los mayores esfuerzos de la dictadura. Yo le digo que empiecen por el que el otro día en Telemundo puso de titulares, Maduro gana las elecciones y chiquitico abajo, según el ente electoral. Ese que puso en grande, Maduro gana las elecciones en Telemundo, vayan a buscar directo. Ya el FBI con seis carros que le rodea la casa, lo coja. Les aseguro que no van a perder el tiempo ya cuando le revise el teléfono, la cosa. Mira aquí cuánto fue que te pagaron, te lo pasó por ser mira el mismo que se lo pasaba en mundo ante el Charter, te entró desde Canadá. Vaya a buscarlo directo. Directo. Que está trabajando para la dictadura criminal y asesina de Cuba y de Venezuela. Mira, tenemos aquí una donación de dos mil dólares de Marcos Carmerati. Una ola para Marcos. Te queremos Marcos. Bueno. Hay un intercambio de prisioneros muy relevante también entre Rusia y Occidente. Han hecho el mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría. Hay 24 personas que han sido liberadas. En este intercambio, lo más notable es que hay una americana. Vamos a leer. Dice el mayor intercambio entre Rusia y Occidente. La Guerra Fría se llevó a cabo este jueves con la liberación de 24 personas de distintas nacionalidades, según informó Estados Unidos. La Casa Blanca dijo que 16 de los prisioneros liberados están de regreso en Europa y en Estados Unidos. Entre ellos se encuentra el periodista de Wall Street Journal, Evan Herrodovich. A cambio, ocho rusos fueron liberados de prisiones de Estados Unidos, Noruega, Alemania, Polonia y Eslovenia, incluidos individuos acusados de actividades de inteligencia, o sea, espías. El intercambio tuvo lugar en el europeo. Iván Herrodovichorto de Ankara, la capital de Turquía. Siempre son los mismos actores con los mismos roles. Turquía, que lo mismo se da la lengua con Europa, con los enemigos de Europa. Turquía es un paraíso moral en el sentido de que allí tienen luz verde de todo el mundo. El dinero maduro está en Turquía, el ganado está en Turquía, los hijos fidel vacacionales en Turquía. Turquía es un mix. Ahí que dice yo voy a venderle a todos los lados. Yo me presto para todo. Fíjate si tienes razón, Eslovenia, esto, líderes de no sé quién. Claro, cuando Rusia, cuando Rusia reclama esos espías, es porque en efecto, obvio, eran espías. Y ahí lo tienen, pero me llama la atención. Me llama la atención siempre los negocios del intercambio de rehenes o de prisioneros con Rusia o con Cuba o con Venezuela. ¿Qué tú crees que me llama la atención a mí? A ver, a ver si es lo mismo que te llama la atención a ti de esta noticia. Vaya, un mango maduro de dos libras y media al que me diga qué es lo más relevante de este de este tipo de intercambios, siempre a ver. A ver, perdonan un descarado, descarado y medio. Perdón le tiene una tirri a Europa. A ver, míralo aquí. Mariano Arbel a tipo súper inteligente que siempre cambian a uno por diez. Por cada uno. que da Rusia o Venezuela o Cuba hay que darle 10 ahora le dieron 8 oye yo la parte que yo nunca entiendo es que nunca es uno a uno y aparte el ruso los rusos si son espías si son de la agencia de inteligencia rusa si estaban aquí para hacer daño quien es el americano que viene un periodista que estaba en la calle y cubriendo la noticia hay una señora también por allá que no sé si entra en el intercambio que viajó a Rusia a cuidar a la abuela pero ella es rusa americana vivía por allá por Alaska no sé por dónde y la cogieron y la trancaron también y le metieron 6 años en el aeropuerto sin hacer nada o sea que el occidental ni ha cometido ningún delito es uno que cogen para el intercambio nada más es un secuestrado un secuestrado contra 8 o 10 prisioneros que se le ha hecho un juicio un debido proceso con todos los abogados con todas las garantías y se demostró que eres pierros ese contra cualquier americano que ellos cogen porque traía un pitillito de un cigarrito que no estaba claro tráncame ese mismo a ver si se lo cambiamos por todos los demás siempre occidente pierde en estos intercambios que bueno que la familia oye llegó el hombre oño por fin yo entiendo que alegría pero a nivel de geoestrategia a nivel de negocio si yo te doy 5 pesos si tú me das 5 pesos 5 dólares y yo te doy un millón de dólares de quién ganó qué fuerte esos son los negocios que hacen los demócratas manera de ser eficaces en los negocios los demócratas doy fe bueno por último antes de ir a la primera pausa de la tarde que estamos retrasando la media hora Trump asiste a entrevistas en Asociación Nacional de Periodistas Negros y se desata cierta polémica por algunas palabras que allí se intercambiaron primero yo no leo ningún sentido que exista una cosa que se llame Asociación Nacional de Periodistas Negros que cosa tan racista crea la Asociación Nacional de Periodistas Blancos pa' que tú veas pa' que tú veas pa' que tú veas pero bueno la Asociación Nacional de Periodistas Negros sí que es una cosa buena allí invitaron a Trump me parece muy bien ese acercamiento me parece muy bien ese sabe que escuchen las personas de todas las minorías de todas las razas de todos los colores que escuchen el mensaje de Trump parece que Trump no empezó con el pie derecho y mira que Trump ha estado asertivo mira que Trump ha estado polite mira que Trump ha estado de carrera en estas elecciones tampoco es tanto como están diciendo algunos medios pero bueno déjame ver cómo fue la cosa president president we so appreciate you giving us an hour of your time I want to start by addressing the elephant in the room sir a lot of people did not think it was appropriate for you to be here today you have pushed false claims about some of your rivals from Nikki Haley to former president Barack Obama saying that they were not born in the United States which is not true you have told four congresswomen women of color who were American citizens to go back to where they came from you have used words like animal and rabbit to describe black district attorneys you've attacked black journalists calling them a loser saying the questions that they ask are quote stupid and racist you've had dinner with a white supremacist at your Mar-a-Lago resort so my question sir now that you are asking black supporters to vote for you why should black voters trust you after you have used language like that well first of all I don't think I've ever been asked a question so in such a horrible manner first question you don't even say hello how are you are you with ABC because I think they're a fake news network a terrible network and I think it's disgraceful that I came here in good spirit I love the black population of this country I've done so much for the black population of this country including including employment including opportunity zones with Senator Tim Scott of South Carolina which is one of the greatest programs ever for black workers and black entrepreneurs I've done so much and you know when I say this historically black colleges and universities were out of money they were stone cold broke and I saved them and I gave them long-term financing and nobody else was doing it I think it's a very rude introduction I don't know exactly why you would do something like that and let me go a step further I was invited here and I was told my opponent whether it was Biden or Kamala I was told my opponent was going to be here it turned out my opponent isn't here you invited me under false pretense and then you said you can't do it with Zoom well you know where's Zoom she's going to do it with Zoom and she's not coming and then you were half an hour late just so we understand I have too much respect for you to be late they couldn't get their equipment working or something was wrong I would love if you could answer the question on your rhetoric I have answered the question I have been the best president for the black population since Abraham Lincoln that's my answer better than President Johnson who signed the Voting Rights Act for you to start off a question and answer period especially when you're 35 minutes late because you couldn't get your equipment to work in such a hostile manner I think it's a disgrace let me just ask a follow-up sir and then we'll move on to other questions here some of your own supporters including Republicans on Capitol Hill have labeled vice president Kamala Harris who is the first black and Asian American woman to serve as vice president and be on a major party ticket as a DEI hire hasta aquí tremenda perra revolca que le ha dado Trump a la señorita que haciéndose la 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 bueno la periodista Trump le ha dado una clase de educación formal de buen gusto como si ustedes me invitan aquí que yo no vine porque aquí se viene porque ustedes me insistieron a venir aquí además podía haberlo hecho por Zoom sin embargo decidí venir a reunirme de buena fe con buen espíritu con ustedes sabiendo que tú representas a ese medio que es uno de los de los más venenosos contra Trump y usted sin decirme ni buenos días ni nada llega y hace tan fea introducción tan horrible manera de preguntar haciendo una compilación histórica de toda la gente con la que Trump ha tenido problemas bueno si es negro déjame ver qué fue lo que le dijo esto es de verdad horrendo coincido con Trump para la venta y hasta ahora no veo el el problema creo que es con lo de Kamala Harris que como que Trump puso en duda y yo entiendo perfectamente lo que él quiere decir pero bueno vamos a ver cómo sucedió esto es que aceptable lenguaje para usted y le digo los republicanos y los supporters de stop ¿cómo define DEI? ¿cómo define diversity equity inclusion ok go ahead es que es lo que es que definición de ¿me a definición de de la definición sir i'm asking you a question no 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 define it define for me I just defined it sir do you believe that Vice president Kamala Harris is only on the ticket it's maybe a little bit different so I've known her a long time indirectly not directly very much and she was always of Indian heritage and she was only promoting Indian heritage I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black and now she wants to be known as black so I don't know is she Indian or is she black she has always identified as a black I respect either one but she obviously doesn't because she was Indian all the way and then all of a sudden she made a turn and she went she became a black person just to be clear sir do you believe that I think somebody should look into that too when you ask continue in a very hostile nasty tone it's a direct question sir do you believe that Vice President Kamala Harris is a DEI hire I really don't know I mean I really don't know could be could be there are some and there are plenty I know this lady right over there Harris is a fantastic person who just interviewed me at length and we had a great interview I think and I de azul de azul es azul cual marino bueno de azul marino murillo bueno qué cara se le quedó qué qué magistral caballero ese tron no es solamente buen presidente que pacifique el mundo y que hace muy buenos acuerdos económicos y que mejora la economía y que aumenta el empleo no 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 es un genio del manejo del 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 en vivo de la palabra de todo ya le soportó a esta maleducada tres ataques o cuatro ya se aburrió a ver vamos a ver si alguien aquí aquella preciosa dama que está vestido de rojo tiene una pregunta decente que hacer el día de hoy cuando se vira para atrás la insoportable lo que tenía era fuego en los ojos no no ella quería seguir ahí si tú le das un palo una piedra cualquier cosa ella quería seguir allí dándole golpe a tron y allá peor que un disparo o que ocho ya todos ustedes son pan comido entonces bueno pues tan venenosa que fue yo creo que esto queda a favor de tron para mí este momento tan tenso para ellas tron te digo que es magistral en esto dice cubano fanosa una gracia las cosas cubanas oye la pulió vamos a ver cómo va ahora pero tú sabes una cosa que percibo también el público cómo la gente sabe la respuesta cómo el público está disgustado con la que está haciendo la pregunta no con el que está exponiendo y además me llama mucho la atención cómo si tú vas a entrevistar al que puede ser en noviembre el presidente de los estados unidos cómo no le preguntan por sus ideas por sus programas por su plataforma económica por su plataforma política yo no entiendo por qué hay que tener un nivel tan bajo y tan subjetivo de las preguntas no porque usted dijo que camala que a lo mejor no era negra india y en que eso ayuda a los estados unidos en que me sirve eso a mí en que me sirve a ti como tron se haya referido no a camala porque no hablamos de la seguridad de la frontera por qué no hablamos del empleo por qué no hablamos de la empresa por qué no hablamos de la educación por qué no hablamos de la familia por qué no hablamos de todos los temas que a nosotros nos interesan de la guerra no vamos a ver si tú cumple las DUT PBT pa 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 que tú sabes que los demócratas se inventan a diario un término para describir todo de qué color es esa luz medio amarilla que no llega blanca es una luz RB G ah bueno pero hay que tener una etiqueta arbitration lumination tentativity ya es eso y entonces ellos creen que todos los demás seres humanos del planeta manejamos todos los infinitos términos siglas que ellos le ponen a todo muchachos no esto es un mundo hace falta 25 doctorados para entender todo esto que hay qué cosa tan loca por Dios bueno no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años